Muy, muy bueno. Y Jensen, pues originario de Torreón, bastante bueno también con su Snake. Se viene un Mart. Vamos a ver un stage bastante neutral, Pokémon Stadium. Como ya sabemos, el stage inicial de todo Saltillo. Y viene Raymond sorprendiendo, ¿no? Dándonos la sorpresa con su Mart. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Lo está haciendo bastante bien, ya sumándolo un 68% de daño al buen Jensen. Así es, solamente 13% de daño para el buen Raymond. Hice un gran papel en el torneo, lo estuve checando y la verdad que ha sido una sorpresa muy buena. Es que es un gran hombre, es un gran hombre. Pero el señor. No, sí, bastante. O sea, lo ha hecho bastante bien. Cuidado ahí con las granadas del buen Jensen. Acabo de jugar contra él y me propició una bombardeada de tipo Putin. Y lo acaban de sacar su primer stock, pero bueno, esperemos que se recuperen el mejor que sigue. Ya avantajó un buen 61%, pero bueno, van 3-2. Vamos, 3-2, favor Raymond, ¿no? Característico de parte de Raymond. Luego, luego, tomar ventaja. Ve nada más cómo toma la granada, se le estrella en la cara y vuelve con un juego aéreo bastante agradable. Ahí proporcionan el 82% ya al buen Jensen. Lo acuesta sobre la granada, la disfruta, pero no es suficiente para poder quedarse con el stock. Al parecer, se va emparejando un poquito la cosa. Lamentablemente, para Jensen ya trae un 129% en su segundo stock y se fue. Se fue ya con la segunda stock de Jensen. Se queda el buen Raymond con un 135% de daño. Y iba a decir, sin embargo, disculpen. Sin embargo, subiendo porcentaje, proporcionándole más daño al buen Jensen. Bastante bien por parte de Raymond, conservando con sus tres stocks. Estaremos a punto de... ¡Uy! Apenas iba a decir que sí, hijo. Iba a lograrlo. Primero stock para el buen Raymond. Trae una ventaja muy, muy grande. 97% y ya. Vámonos. No, bastante bien por parte de Raymond. Logrando ahí su primer match. Quedándose con la match, el 1-0 a favor del buen Raymond. Vamos a ver a Jensen. Ahora sí, remar contra corriente. Vamos a ver si cambia de personaje. De antemano sé qué va a cambiar de stage, ¿no? Y quiere un final destination. Fácil de saber por qué. Sin plataformas. No tienes a dónde huir. Mis granadas van directo. Mis proyectiles van directo. Eso es lo que le está apostando Jensen. Y se va por el nuevo personaje, sin embargo, de color rojo. Más encabronado. Más encabronado. No, no. Sí. Es como ya ha perdido uno, pues tiene que aventarse, ¿no? No, totalmente. Hace juego. Hace juego con el... Hace juego con el stage. Y vamos a ver. Vamos a ver si ya leí un poquito de la primera pelea. Y este... Viene ahí por parte de Raymond. Fácilmente proporcionando un 48%. Lo que tiene Raymond muy bien es... Es muy leído los ataques del buen Jensen, ¿no? Se los cubre, los salta. Y hoy nada más contraataca bastante bien. Uy, cuidado con eso. ¡Esgar! Y lo clava, ¿no? Lo clava, tal carpintero al clavo en la madera. Pues, qué buen madra se lo metió. Pero bueno, esperemos que ahí fue un error de... Pues de dedos, ¿verdad? Del buen Raymond, porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de juego en él. Sí, totalmente de acuerdo. Mis input ahí, una falla en su control, en sus dedos. A lo mejor jugar muy rápido fue lo que lo ocasionó. Y toda la ventaja que tenía fue la basura. Así es. Y esperemos que esto lo pueda aprovechar el buen Jensen. Que, pues, al parecer ahorita está muy parejo. Muy, muy, muy parejo. 102 contra 89. Y se empareja, como dices tú, ya los porcentajes muy parejos. Y ya cualquiera está a punto de morir. Ahora sí que un piquete de zancudo y se muere cualquiera de los dos. Y el buen Raymond haciendo un escart. ¡Uf! ¡Fabuloso! Le aplica a la Jenny Rivera, pero no llega. No llegó. Estuvo a punto. Fue una muy buena jugada. Lamentablemente le faltó un pelímetro de rana calva para poder agarrarse de la orilla. Y fue la vecina. Te faltó un pedacito. Te faltó un poquito, ¿no? Un cachito, una uñita. Un cachito. Cualquier cosa para poder llegar. Pero otra vez Raymond... Sí, muy parejo. Al parecer el color rojo lo está ayudando. Sí, es el Kaioken. Es el Kaioken de Jensen. El buen Snake. Y se va a ir. ¡Uf! Se va a ir con un Down Smash. Abarca a los dos lados. Da a latigarse con la espada del lado derecho al lado izquierdo y se queda con la segunda Storm.